¡Suscríbete al canal! ¡No te vayas y quédate a ver el videíto! Bien chicas, esta es la tarjetita que trae la bolsita de Itzy del mes de diciembre de 2020 y lo que contiene este mes la bolsita de Itzy es esta bolsita así como de borreguito con, como siempre, su logo acá adentro, su borrito, parece una bolsita de lana. Trae una brochita que no tiene la marca... Oh, sí, aquí está la marca Panseria, no tenía. Esta es de la marca... Veo Gaichis, creo que así se pronuncia. Es una brochita para colocar el iluminador. Y trae un esfoliante de la marca Pure Lies, creo que así se pronuncia. Es un esfoliante. Así que lo vamos a probar a ver qué tal. Trae un bronzer de la marca de E.B. Beauty. Vean, un bronzer. Y trae un delineador negro de la marca Stay. Y así viene... Oh, viene bonito. Viene doradito. No sé si solo sea la... Oh, sí viene dorado y blanco. Vean. No lo voy a abrir, chicas, porque yo aún tengo muchos delineadores ya usando. Y aparte, pues como saben, guardo cosas de las descripciones que mandan para los sorteos que les hago cada mes. Así que pues no vamos a abrir ningún producto ahorita, porque pues no sabemos cuál se vaya para los regalos de cada mes para ustedes. Y el último productito que trae es un polvo traslúcido de la marca It Cosmetics. Vean. Todos son muestras, no vienen tan chiquitas. Trae su protector, no está abierto. Vean. Todos son muestritas, pero pues sí te sirven para varios maquillajes. Esto es lo que trae nuestra bolsita de la suscripción de Itzy. Y nuestra suscripción de Bochichar del mes de diciembre. Vean, esta es la tarjetita. Viene bastante navideña. Lo que trae este mes, que me llama la atención luego, luego vean al abrirla, es esta esponjita. Bastante grande se ve. Esta esponjita es de la marca The Sponge. Creo que esta es la marca. Déjenme lo corroboro acá en la tarjetita. ¿Dónde está la esponja? ¿Dónde está la esponja? El primer de esponja. No, la marca es Beep Makeup Youth Eraser. Creo que esa es la marca. ¡Ah! No me equivoco. Vean. Bastante grandecita. Vamos a checar cómo viene el empaque. Este es el primer producto que trae. Oh, no viene bien. No viene bien. De nuestra esponjita. Vean. Viene así como para que la metas a lavar. Yo creo en la lavadora, creo. Parece como eso. Como un protector para que la metas a la lavadora. Y pues no tengas que... Creo que parece que eso. No sé si sea para eso. Corríjame, chicas. Estoy mal. Es para aplicar polvo. Para aplicar la fundación. Para aplicar el maquillaje líquido. Y el corrector. Te sirve para aplicar pues todo tu maquillaje prácticamente. Exactamente. Sí. Es para meterla a lavar en la lavadora y secar en la secadora. ¡Wow! Aunque yo no me animaría. Si acaso la metería... Oye, porque es que metes mucha ropa con mucha sociedad y como para lavar eso de tu rostro. Sí me la pienso. No sé ustedes, chicas. Comentenme qué tal, qué opinan de esta esponjita que viene para que la metas a la lavadora y secadora. Quizá con la ropa de los niños me animaría a meterla. Pero con la mía no. Ni con la de mi marido. La de los niños pues tienen menos suciedad. Todo eso, ¿no? Menos bichitos. O más a lo mejor, ¿verdad? ¿Quién sabe? Vean, esta esponjita nueva que manda Botsichan. Que para mí es algo nuevo, no sé para ustedes. Pero para mí es algo bastante nuevo. Que traiga esta capsulita para meterla a lavar y a secar en la lavadora y en la secadora que lavamos la ropa. Pues a ver qué tal. Así que comenten qué les parece esta. Esta tiene un precio de 18 dólares. Así como viene el empaque completo. 18 dólares. Prácticamente casi, casi me pagan aquí mi cajita. Lo que yo pagué por mi cajita. Trae también, este es un... Este es un... Suero, creo. Como una crema. Sí, crema hidratante es. Es una crema hidratante... Que te da brillo en tu piel. De la marca Elenis. Vean. Déjenme. Oh, es como una crema con glue. Que ya anteriormente nos habían mandado así, algo así. De otra marca parecida que también te daba así. Vean. Vean qué brillo tan bonito le da a la piel. Esta no tiene nada. La de mi anillo tiene la crema. Y vean la diferencia, se ve. Súper hidratada y con un brillito como muy natural. Esta me gusta. Aparte tiene un olor súper rico. Así tricos. Esta tiene un precio de 49 dólares. Wow, chicas. Bastante bueno este producto. Sí me gustó la cajita esta. Y este es un primer para ojos de la marca Viseur. Viseur, Viseur, algo así. No sé la pronunciación exacta. Pero vean. Como les digo, no lo voy a abrir. Este yo no lo voy a calar porque a mí no me... A mí en lo personal, chicas, no me gustan los primers de ojos para sombras. Yo saben que yo siempre uso corrector. Es lo que me ha encantado y lo que me ha funcionado a mí. Así que yo lo voy a guardar para regalárselo en una de las cajitas de ustedes. Porque yo los primers, sinceramente, en lo personal, a mí no me gustan. Yo no uso primer para ojos, simplemente mi corrector y ya está ahí. Y llegó... Ay, estas sí me tienen... Ay, ya se me cañó. Estas me tienen muy motivada, chicas. Ah, el primer tiene un precio de 24 dólares. Y estas son unas pestañas que estas sí las voy a estar usando en mi próximo maquillaje. Magnéticas, vean. Tienen su delineador negro y las pestañas. Así que estén pendientes de mi próximo maquillaje porque vamos a estar usando estas pestañas de la marca... Están al revés, Sandy, por Dios. De la marca Glanetic. Y pues vamos a ver cómo funciona. Esta marca, parecer, tiene Facebook, Twitter y Instagram para si desean buscarlo. Es la marca Glanetic. Así como dice allí, en las letras plateaditas. Y supongo que las venden en sus redes sociales. Así que estas tienen un precio de 63 dólares, chicas. Así, el kit completo. Lo que es el delineador y la pestaña. Y por último, porque ya me están llamando allá a gritos. Está este que es una paleta de contornos de la marca Iconic London. Contornos, iluminadores, rubores. Que tiene un precio de 55 dólares al mercado. Así que este es el último productito que trae mi cajita del mes de diciembre de Bozzi Char. Y pues, esto es todo lo que trajeron mis suscripciones de este mes, chicas. Como les recomiendo siempre, la cajita de Bozzi Char casi siempre viene bastante buena. Así que adquiéralan. Es un costo de 27 dólares mensuales. Y trae productos súper buenos. Como les decía, la suscripción de Bozzi Char a mí me encanta, chicas. Porque cada mes se llegan productitos súper buenos. Yo he probado productos para la piel que me han súper encantado. Ahorita la cremita que estoy usando para mis ojeras. Porque vean, por culpa de este pelonchito. Me la paso desvelada. Y al parecer, como ustedes pueden notar. Si tengo ojera, pero no tan marcada. Deja ahí, no estés de travesuriento. Y la cremita que estoy usando es de la cajita de Bozzi Char. Me la mandaron. Es de la marca, es esta de la marca Medi Cosmetics. Y venía en una de mis cajitas de Bozzi Char. Buenísima, chicas. Esta cremita me ha ayudado bastante. Vean, mi ojera no está tan marcada. No traigo nada de corrector. Solo mi base de maquillaje. Y pues súper bien. No me he... Se me ha hinchado la ojera. No se me ha marcado tan feo. Pues a las desvaladas. Que hay días que de plano, chicas, solo duermo 3 horas, 2 horas. Máximo así de corrido. Entonces, pues bastante buena esa cremita. Bastante buena la suscripción. Porque te mandan productos de marcas súper buenas. De marcas de alta gama. Que pues si tú vas al mola a adquirirlas. Es bastante difícil. Porque viene saliendo, como les digo. Como lo que es las pestañas, 63 dólares. Gastar 63 dólares en unas pestañas. Pues sí te pesa a ti como mamá. Porque pues tienes otras prioridades. Pero si te gastas al contrario, 27 dólares en una suscripción. Que te va a traer 5 productos bastante buenos. Pues es más flexible para uno. Y no te la piensas tanto de que. Ay, voy a gastar tanto en una cosa para... Solo para mí. Y hay otras prioridades. Entonces, les mega recomiendo la cajita de Bozichar. Igual la suscripción de Itzy también se las mega recomiendo. Porque es solo por 13 dólares. Con tu e-taxes ya. Con tu impuesto. Y trae también productito. Un poco más pequeño. A veces trae producto bastante grandacito. De tamaño normal. A mí me han llegado como correctores. Como rubores. Paletitas de cuartetos. Bastante buenas. De tamaño normal. Y pues bastante buen producto. También de buena calidad. Te trae un poquito más pequeños también productos. Como para muestras. Pero pues te sirven para que lo pruebes. Y tú si te gusta el producto. Pues ya. Ve si te sirve. Te funciona tu piel. Pues ya lo puedes adquirir en producto de tamaño normal. Regular. Y no gastas de embalde. Solo gastas sus 13 dólares. Gastas sus 13 dólares de la suscripción. Y pues. No gastas de más. Y ya si te funciona algún productito que venga ahí. Lo adquieres en un precio normal. Me encanta también la suscripción de Itzy. Porque trae brochas. Siempre. Siempre trae brochas. Entonces a mí eso me encanta. Porque yo brocha si. Es difícil que yo diga voy a comprar brochas. La mayoría de las brochas que tengo. Son que me han llegado en las suscripciones. Entonces pues. Bastante bueno. Por esos aspectos. Es lo que a mí me gusta personalmente. Itzy. Porque trae bastante brocha. Siempre. Siempre brochas. Es rara la suscripción que me llega sin brocha. Pero casi siempre todas las brochas que tengo. La mayoría de brochas que tengo son de Itzy. Y brochas de buena calidad. De marcas de gama. De alta gama. Y pues. Bochichana igualmente. Trae productos buenísimos. De alta gama. De. Pues bastante calidad. Y pues como les digo. Los precios súper accesibles. Me gasto 40 dólares en mis dos suscripciones. Y adquiero productos. Para estar manteniendo mi rostro. Para maquillarme. Y todo eso. Con eso solamente. No necesito gastar más de 40 dólares al mes. Cuando pues. Si tú te maquillas. Si vas directo a comprar a una tienda tu maquillaje. Pues vienes comprándote más de 40 dólares al mes. Porque por los productos. Tienen un costo normal. Presión normal el producto. Así que. Se las mega recomiendo esas suscripciones chicas. Yo ya voy para dos años. En abril creo. De este año. Ya cumplo dos años adquiriendo las suscripciones. Y me ha encantado. Vean. Todo el maquillaje que ven aquí. Ay disculpen los demás. Brochas. Ven ahí tengo un puño de brochas. Atrás del espejo hay otro puño de brochas. Y la mayoría del maquillaje que ven aquí. Es adquirido en las suscripciones. Es contadita la pieza de maquillaje. Que bien sea una paleta. O un labial. Que yo he comprado por separado. Es contadito. La mayoría de mi maquillaje que tengo aquí. Es de lo que he adquirido en mis suscripciones. Así que. Pues no te pierdas la oportunidad. Adquiere tu suscripción este año. Y pues empieza a adquirir productos de buena calidad. A un precio súper accesible. Eso fue todo por el día de hoy chicas. Gracias por acompañarnos en un videíto más. Ya estamos en los últimos videítos del año. Así que por favor no se olviden de apoyarnos. Suscribiéndose al canal. En la letra rojita que dicen suscribirse. Apurchando la campanita. Para que cada que venga yo con mi amiguito. Estemos aquí todas juntas chismeando. Todas las comadruques glamurosas. Chismeando en el chismorreo. Ven aquí tengo a mis piringoyos dando. Aquí está mi amiguito. Que no se alcanza a ver. No se olviden de compartir. Con la comadruques que creen que les interese. El chismorreo que armamos aquí cada semana. No se olviden también que por las compartidas. Estamos sorteando un kit de maquillaje. Y productos de belleza. Cada mes. Así que no te lo pierdas. Comparte. Y apóyanos. Y pues tendrás la oportunidad de participar. En el sorteo para ganarte la cajita. Así que pues. Eso fue todo por el día de hoy chicas. Gracias por su apoyo chicas. Durante este 2020. Que sé que ha sido bastante difícil. Para todos en lo personal. Para todo el mundo. Completamente. No creo que solo para una persona. Gracias por apoyarnos. Por estar aquí. Disfrutar cada videíto. Compartir con las comadruques. Y gracias por su apoyo. Porque cada día. El número va subiendo. Cada día vamos siendo más chicas. Más glamurosas. Más comadruques glamurosas. Aquí chismeando. Cada mes. Cada videíto nuevo. Hay una comadruques nueva. Hay una comadruques que se quiere poner glamurosa. Pues junto con nosotros. Así que gracias chicas. Muchas gracias por su apoyo. Besos. Bendiciones. Y nos vemos el próximo videíto. Bye. Hasta la próxima.